¡Alentorgo! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, Cata! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, Cata! ¡Dale, Cata! ¡Dale! ¡Dale, Cata! ¡Dale! ¡Dale, Cata! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Burro! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cantamos todos! ¡Parecemos de luchemos! ¡Ya lo vemos! ¡Ya lo vemos! ¡Cantamos todos! ¡Parecemos de luchemos! ¡Cantamos todos! ¡Parecemos de luchemos! ¡Ya lo vemos! ¡Ya lo vemos! ¡Cantamos todos! ¡Parecemos de luchemos! Ya lo veo, ya lo veo, si lo cantamos todos, parecemos los conectos. Ya lo veo, ya lo veo, si lo cantamos todos, parecemos los conectos. ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡A la ramos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Riva! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shocky! ¡Gracias! 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 ¡Negro! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Bien, Javito! 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 ¡Bien, Javito!